en este sábado concluye el año litúrgico hoy a la tarde ya comenzará las primeras vísperas del tiempo de adviento y el último evangelio que se proclama que es del lucas 21 versículos 34 al 36 se nos llama a estar despiertos y como en qué se traduce eso se traduce dice en tener cuidado de vosotros es decir no tengo no sé no nos llama a tener cuidado de otros enemigos porque a veces no dice ten cuidado que te atacan de fuera pero aquí se dice ten cuidado de ti mismo cuidan vela hacia ti mismo porque tu enemigo lo tienes dentro de ti ten cuidado de ti mismo y se concreta se concreta y se dice que no se emboten vuestros corazones qué curiosa esta expresión cuidado que el corazón se te embota y qué significa estar embotado el corazón pues como atontado como ofuscado como insensibilizado estás como absorbido estás distraído no dice que no se os emboten los corazones y además dice de qué maneras concretas se pueden embotar los corazones por una parte dice con juergas y borracheras y si una manera de embotar nuestro corazón de atontarnos de ofuscarnos es entregarnos a una buscando un placer que es una huida es una huida es alienante un placer que busca una huida pero dice algo más juergas borracheras y cuidado también con las inquietudes de la vida curioso esto o sea las inquietudes de la vida también pueden estar estar de ofuscando te pueden les puedes estar dando demasiada importancia les estás entregando tu corazón tu atención te están ocupando en la mente el sitio el espacio que no debieran de ocuparte cuidado con las inquietudes de la vida darle demasiada importancia a lo que es relativo y entonces ojo con las huidas alienantes de las drogas las borracheras ojo con los agobios de la vida que te están absorbiendo la atención donde donde no debieras de tenerla y te dice mantente en pie estás despiertos y manteneros en pie ante el hijo del hombre que significa mantenerse en pie ante el hijo del hombre es vivir en su presencia vive en presencia de dios la última palabra que nos dice la sagrada escritura al concluir el año litúrgico vive en presencia de dios en diálogo con dios nuestro señor así vivirás alerta así vivirás en vela y Gracias.